El es Roberto Spindel, presidente de la Cámara de Comercio entre el Estado de Israel y América Latina. Roberto ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al desarrollo y apoyo de pequeñas y medianas empresas en Israel y América Latina, promoviendo un gran desarrollo económico en ambas regiones. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Roberto Spindel nos habla de cuáles son los principales vínculos entre Israel y América Latina y, sobre todo, cómo logra manejar el choque cultural entre estas sociedades tan distintas. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, qué gusto saludarte a ti, Nadia, y a todas las personas que leen y escuchan Enlace Judío. Roberto, fuiste nombrado como uno de los 40 influencers más destacados en el mundo judío por el News Jewish Syndicate. Y esto, pues, es un gran nombramiento. Felicidades por eso. Quisiera empezar preguntándote, tú llevas ya varios años viviendo en el Estado de Israel. Estudiaste en la Universidad de Brades, Jerusalén, y te has dedicado muchísimo al emprendimiento, a lograr que las pequeñas y medianas empresas en el Estado de Israel crezcan. Mi principal pregunta para ti es, ¿qué tiene el Estado de Israel? ¿Qué situación o particularidad tiene? ¿Qué ha logrado posicionarse como una nación, pues, muy destacada en este rubro, donde es una incubadora o una cuna perfecta para crear empresas? Muy buena pregunta. Yo diría que hay varios elementos que han llevado a que Israel sea, digamos, la startup nation. Empecemos por lo más obvio, que es un país que no tiene recursos naturales, está rodeado de enemigos, está básicamente aislado de toda la zona donde opera, donde vive. Y eso lo forza a generar productos, generar ideas que están dedicadas o que están enfocadas hacia el mercado de la exportación. O sea, todo lo que se desarrolla en Israel, más que para el mercado interno, que es muy pequeño, siempre va hacia afuera, siempre va hacia los mercados principales, que son los mercados desarrollados, son Estados Unidos, la Unión Europea, en fin, que eso lo forza a generar productos o servicios de muy alto nivel en mercados altamente competitivos. Eso es por un lado. Por otro lado, el elemento humano aquí en Israel tiene un nivel muy alto. El nivel de escolaridad es casi del 95, 98 por ciento, que finalizan la educación preparatoria y un nivel muy alto de gente que estudia títulos universitarios, maestrías, doctorados. O sea, que la mano de obra es altamente calificada. Pero principalmente yo diría que es un país en el que, por las condiciones o por la situación geopolítica, ha llevado a que los muchachos y los jóvenes que tienen que ir al ejército a una edad muy joven se ven forzados a ser independientes rápidamente, a tomar decisiones, a enfrentarse con retos que en otros países no se encuentran y los hace muy independientes, muy seguros de sí mismos. Muchas ocasiones aquí pensamos que son demasiado seguros de sí mismos. Y un punto muy importante, un punto que me parece que es el secreto, digamos, en Israel el fracaso no es penalizado. Es decir, que en Israel se permite tratar y tratar y tratar nuevamente y no se penaliza, no se ve mal a alguien que fracasó en los negocios o en cualquier actividad que ha llevado a cabo, sino que se le incentiva a seguir adelante, a levantarse, a aprender de los errores. En muchos países, principalmente en los países de América Latina, el fracaso, el error es penalizado. Entonces, mucha gente no quiere arriesgarse, no quiere tomar la iniciativa. Me parece que ese es uno de los grandes males que afectan a América Latina, especialmente a los jóvenes emprendedores. Entonces, para resumir, diría que es, por un lado, la necesidad, la necesidad de buscar mercados, de enfocarse hacia afuera, y por otro lado, el elemento humano que definitivamente es único y especial. Sin duda. Y además, eres tú, presidente de la Cámara de Comercio entre Israel y Latinoamérica. Y pues has visto muchas cosas pasar frente a tus ojos, muchos proyectos. Quisiera preguntarte, Roberto, ¿qué es lo que le puede ofrecer el Estado de Israel a los países latinoamericanos? ¿Cuál es el área de oportunidad? Y viceversa, ¿qué tienen para ofrecer los países latinoamericanos a un país tan preparado como es el Estado de Israel? Bueno, eso tendría que, la respuesta la tendremos que dividir, porque América Latina es un gran continente con países muy diversos que también tienen condiciones geográficas y climatológicas, etcétera, distintas, y además su nivel de desarrollo es distinto. Entonces, digamos, generalizando, pecando de generalizar, podríamos decir que, por un lado, Israel ofrece niveles, tecnologías interesantes, maneras de hacer las cosas diferente, que pueden ser adaptadas relativamente fácil al mercado latinoamericano o a la realidad latinoamericana. De hecho, como mencioné anteriormente, la mayoría de los productos y servicios israelíes no son desarrollados para el mercado local, no son desarrollados para el mercado israelí, sino son desarrollados específicamente para las necesidades del cliente. Entonces, los productos y los servicios israelíes se pueden adaptar fácilmente a las realidades de cada uno de los países en América Latina. Además de toda la capacidad impresionante que tienen los israelíes de adaptar, de improvisar, de adaptarse a las condiciones locales, el israelí no tiene miedo, ni no le causa ningún problema remangarse las mangas y ponerse a trabajar en el campo o en donde tenga que hacer. Entonces, la tecnología israelí puede ser fácilmente o relativamente fácilmente adaptada a los mercados latinoamericanos. En las áreas donde Israel es especialmente fuerte, que son el área de agua, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de agua, riego, etcétera. En temas agrícolas, definitivamente, Israel ha sido por muchos años el proveedor principal de tecnología y de insumos para América Latina. en áreas, digamos, que a raíz de la pandemia del COVID-19 han ido creciendo cada vez más, que son todo lo que tiene que ver con educación remota, telemedicina, todos los temas de seguridad, por supuesto, cybersecurity, tecnología financiera, o lo que se llama fintech, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de tecnologías que han sido desarrolladas aquí en Israel y pueden ser fácilmente adaptadas en América Latina. Por otro lado, América Latina ofrece a Israel, empezando por recursos casi ilimitados, donde se puede probar, donde se pueden adaptar estas tecnologías. Campo tiene mano de obra calificada, altamente calificada en muchos países, que pueden manufacturar productos o servicios israelíes, los pueden hacer dentro de estos países de una manera más competitiva, con precios relativamente más baratos y con una cercanía al mercado que es mucho más eficiente que lo que sería hacer las cosas desde Israel. Entonces, puede haber una sinergia interesante en el que con las tecnologías israelíes, la mano de obra, los recursos con los que cuentan muchos países de América Latina, hacer una especie de joint venture, que eso es lo que nosotros siempre queremos promover, y hacer una especie de joint venture en que haya una sinergia y no simplemente una relación de compra-venta. Entonces, nuevamente resumiendo, diría yo que Israel puede ofrecer tecnologías adaptables, o como decimos acá, tropicalizables, a América Latina, y por otro lado, América Latina puede servir como base para muchas empresas israelíes que quieren expanderse dentro de esos mercados. Supongo que han sido muchos los proyectos que han pasado entre tus manos. Sin embargo, seguramente hay unos que te maravillan más que otros. ¿Hay algún vínculo que se haya logrado entre cualquier país latinoamericano y el Estado de Israel que recuerdes de manera especial, que haya llamado tu interés, tu atención, y que te haya cautivado? Definitivamente. Mencionaste al principio de la entrevista que llevo una larga trayectoria. De hecho, prácticamente desde que llegué a Israel he dedicado toda mi vida profesional al tema de promoción y desarrollo de empresas entre Israel y América Latina. Y en los últimos años hemos visto un gran interés por parte de inversionistas o por parte de grandes empresas latinoamericanas en tecnologías israelíes. Han estado muy curiosos, muy interesados. Y para mí, digamos, uno de los logros más importantes, porque es el reconocimiento por parte de empresas latinoamericanas en el Estado de Israel, fue la compra por parte de una empresa mexicana que se llama Mexichem, ahora se llama Orbia, que compró la empresa Netafim, una empresa de riego, entre otras cosas, que Netafim, digamos, por muchos, muchos años fue la bandera principal de Israel en temas de agricultura, que para nosotros era el orgullo nacional, es donde se inventó el riego por goteo, y la empresa mexicana compró a esa empresa, pero no solamente la compró con fines económicos, sino que se creó una amistad, una relación, una simbiosis entre esas dos, esas empresas, con cultura empresarial diferente, con metas diferentes. La empresa Netafim es una empresa de un kibbutz, Orbia es uno de los conglomerados más grandes que hay en México ahora, y lo que más me conmovió, digamos, es que en la mesa de negociaciones estaban al tú por tú los mexicanos que siempre les gusta estar con saco, corbata y demás, en mangas de camisa, y por otro lado los israelíes también, lo conocemos todos muy bien, la informalidad, y se volvió eso una relación más allá de la relación comercial, por supuesto que la relación comercial ha sido sumamente exitosa, y pienso que ese es el, digamos, el punto de inflexión, el turning point, en el que las relaciones comerciales entre Israel y América Latina, particularmente con México, cambiaron, porque ahora han generado una gran actividad, gran interés por parte de empresas mexicanas de establecerse o de trabajar con empresas israelíes. Hace dos o tres días se firmó un acuerdo, Bimbo estableció aquí un centro de innovación, y Bimbo hizo su primera inversión, compró su primera empresa israelí en tecnología de alimentos, o sea que para nosotros es, a mí en particular, es muy satisfactorio, porque me permite combinar mis dos grandes amores, México e Israel, así que en especial esos dos ejemplos a mí me han creado la impresión más fuerte. Hay un montón de ejemplos más, pero creo que eso es como un certificado de calidad por ambas partes. Por supuesto, y qué mejor que dos regiones tan lejanas que realmente pueden crear vínculos verdaderos, sólidos, en una relación completamente de ganar-ganar, y ahora lo quizá no tan positivo, Roberto, ¿cómo ha afectado la pandemia todos estos vínculos? ¿Se ha detenido todo tu trabajo en este ámbito, o realmente las cosas han podido seguir su curso? Mira, no puedo decir que las cosas han seguido su curso de una manera normal, nosotros veníamos con una larga trayectoria de trabajo con los países de América Latina que se disparó digamos en el año 2019 con el establecimiento de varias embajadas de, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Paraguay, por un tiempo, en Jerusalén, y un enfoque muy importante por parte del gobierno de Israel en América Latina, especialmente en Centroamérica, pero no nada más, y en el año 2019, por ejemplo, tuvimos, no sé, alrededor de 50, 60 misiones comerciales provenientes de América Latina, visitas de presidentes, secretarios de Estado, en fin, muy intenso, y eso ha parado prácticamente, o sea, las visitas, por supuesto, por la cuestión de la pandemia se han suspendido en su totalidad, muchos de los procesos que se venían llevando de firmas, de tratados, y demás, se atrasaron bastante, pero para nuestra sorpresa, para mi sorpresa en especial, que conozco muy bien la cultura empresarial, tanto de Israel como de América Latina, en la que sabemos todos que para cerrar un negocio hay que ir a una, hay que comer, hay que cenar, hay que reunirse con un cafecito, con una copita, en fin, es muy importante la conexión, la conexión personal, el contacto personal es muy importante, especialmente por parte de los latinos, y para mi sorpresa, el Zoom, las conferencias a través del Zoom han generado un fenómeno muy interesante, porque si bien, por un lado, hace falta ese contacto personal, pero por otro lado, el Zoom ha permitido el acceso a mercados y a personas que de otra manera no podríamos tenerlos, hace también, la semana pasada, se realizó un seminario con el gobierno de Querétaro, en el que participaron los, del gobernador, los secretarios, en fin, y un gran número de empresarios que de otra manera no lo podíamos haber logrado, y así hay muchos ejemplos, digamos, la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia se realizó por Zoom, nosotros en la Cámara hemos firmado en lo que va del 2020 y principios del 2021, hemos firmado cerca de cinco acuerdos con cámaras bilaterales en América Latina, que de otra manera me parece que no lo hubiéramos podido hacer. Sí creo que hay un proceso de aprendizaje y de adaptación en la que vamos a tener que aprender a hacer los negocios de una manera un poquito diferente, pero me parece que eso no va a detener a los empresarios de seguir haciendo negocios. Actualmente hay en México más de 160 empresas israelíes establecidas, en Israel ahora tenemos acerca de entre cinco y diez empresas mexicanas grandes establecidas y recibimos prácticamente cada día recibimos solicitudes de información, de ver cómo se puede promocionar productos, en fin. O sea que en general sí ha habido el principio del 2020 fue muy lento, hacia mediados, finales del 2020 se recuperó la situación y ahora en el 2021 esperamos que repunte nuevamente, si no a los volúmenes que veníamos viendo en el 2019 sí por lo menos al 60, 70%. Ojalá, esperemos que así sea. Una pregunta un poquito divertida. Roberto, tú que conoces ambas culturas, ¿qué tienen que aprender de los israelíes a los latinoamericanos y qué tienen que aprender de los latinoamericanos a los israelíes? Primero que nada los latinoamericanos tienen que aprender a no tener temor y a no sentirse menos que los israelíes o que cualquier otra persona. O sea, siempre tienen que venir como iguales y no tener miedo de cometer errores ni tener miedo de preguntar ni tener miedo de admitir que no saben o que o que no conocen. Eso es, digamos, mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es ser más ágiles, más rápidos de respuesta. Los tiempos son totalmente diferentes entre Israel y América Latina, los tiempos de respuesta, mientras que en Israel todo el mundo se va a dormir con su celular prendido y con el internet 24 horas al día y contestan a los correos 24 horas al día, siete días a la semana. En América Latina la situación es mucho más relajada y no siempre el tiempo de respuesta es el esperado por parte de los israelíes. Así que lo que yo sugiero también es que haya una especie de pacto en el que todo el mundo sabe las reglas del juego en las que el israelí sabe que si el latinoamericano no le contesta el mail a las 24 horas no es porque no está interesado o no es porque no quiere hacer negocios sino simplemente porque así es. O sea, en América Latina la cultura empresarial es mucho más relajada y aquí esa sería mi recomendación para los empresarios israelíes. Hay que tomar las cosas un poquito más más calmados es más importante el ver con quién se está haciendo el negocio no todo es el bottom line de pesos y centavos sino que muchas veces las relaciones comerciales las relaciones interpersonales son mucho más importantes a la larga en la que se puede generar otro tipo de actividades otro tipo de negocios y ir creciendo con un poquito de paciencia. El israelí no tiene paciencia no tiene tiempo todo lo quiere hacer rápido quiere tener resultados de inmediato y me parece que esa sería una gran recomendación nosotros cuando cuando hablamos con los empresarios israelíes cuando los tratamos de convencer a incursionar el mercado latinoamericano les decimos miren esta no es una carrera de sprint esto es una carrera de maratón y el que tenga la paciencia el que tenga el oxígeno para recorrer esa carrera de maratón y llegar al final va a ser recompensado de una manera considerable el que quiera hacer cosas rápidamente en base a oportunidades en base a cosas que piensa que puede hacer una fortuna en muy poco tiempo no recomendamos incursionar hacia el mercado latinoamericano y finalmente lo que creemos y lo que estamos convencidos es que debe de haber un interlocutor siempre tiene las empresas israelí siempre les recomendamos que tengan un representante local que conoce la cultura conoce el idioma conoce la manera de hablar en fin y por parte de los latinoamericanos también las empresas latinoamericanas o los empresarios o los inversionistas latinoamericanos que quieran incursionar al mercado israelí yo les diría que el mercado israelí no es para principiantes o sea que hay que hacer bien los deberes hay que estudiar bien hay que analizar bien lo que quieren hacer y entender la cultura empresarial es muy interesante lo que dices de la falta de paciencia por parte de la sociedad israelí no es ningún secreto y es importante que no lo tomen personal en ámbitos de negocio ¿cierto? así es definitivamente aquí el israelí es muy muy gritón y muy pelionero pero nunca lo hace de mala voluntad ni lo hace a propósito dicen que bueno el israelí el nativo de israel se le llama sabra porque sabra es la tuna la fruta del nopal porque dice que los israelí son por fuera son espinosos y por dentro son dulces entonces una vez que uno los pela descubre que el corazón es en realidad dulce pero al principio se asustan al principio la gente que viene acá y no conoce el carácter del israelí se asusta porque es muy 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 agresivo muy violento muy gritón cosa que en muchos países de américa latina no estamos acostumbrados claro claro no es más que un choque cultural que puede darse al inicio finalmente roberto quiero preguntarte sobre tu principal reto en esta gestión tan importante como presidente de la cámara de comercio entre israel y américa latina ¿cuál es el objetivo que más persigues que más anhelas cumplir? durante toda mi trayectoria empresarial y dentro del ámbito público dentro de la cámara de comercio yo siempre he dicho que las relaciones comerciales no solo se pueden o no se deben de medir únicamente en base a la balanza comercial para darte un ejemplo la balanza comercial entre israel y américa latina es el digamos israel exporta américa latina a todos los países de américa latina juntos el 4% de todas sus exportaciones que en dinero es muy poco son alrededor de 400 mil millones de dólares es muy poco sin embargo pienso que esto no refleja en realidad las relaciones comerciales ya que hay muchas muchos otros tipos de actividades económicas y comerciales entre ambos lados digamos del océano muchas de las relaciones comerciales de las sociedades de las joint ventures que se hacen en esas empresas no se pueden contar dentro de la balanza comercial yo quisiera número uno que no se evalúe el mercado latinoamericano para las empresas israelíes como una oportunidad sino como una estrategia que lo vean a largo plazo eso sería uno de mis digamos de mis sueños y el otro que sea que la modalidad de hacer negocios sea un poco diferente que no sea solamente la compra-venta yo te vendo mis productos y tú me vendes tu materia prima sino que sea un joint venture una una sociedad en la que los dos lados pueden ganar pienso que ese tipo de combinación ese tipo de sociedades no solamente puede tener beneficios económicos sino también beneficios políticos a largo a largo plazo y crear amistad una amistad real entre los pueblos de Israel y América Latina basados en un beneficio común para mí eso sería digamos uno de los grandes logros siento que en los últimos años se ha logrado que el empresario israelí inclusive el político israelí reconozca que América Latina es un aliado importante y no verlo como digamos un segundo plan los países de América Latina demostraron ser realmente amigos y aliados de Israel trasladando sus embajadas hacia acá hacia Jerusalén creando agencias de desarrollo comunes firmando tratados de libre comercio por el lado de Israel yo creo que se ha redescubierto América digamos y por el lado de América Latina me gustaría que no nos vieran como como los sabelotodos o los o los que startup nation únicamente sino que nos vean como como sus iguales en los que podemos aprender mutuamente ese digamos sería sería uno de mis de mis de mis sueños y no lo veo tan lejos la verdad claro que sí estoy segura que va a ir sucediendo gracias por tu labor Roberto el mundo es enorme y personas como tú trabajos como el tuyo provocan que el mundo sea un poquito más pequeñito que podamos tener más vínculos más relaciones que la globalización sí sea una realidad pero para aspectos positivos que nos enriquezcan a todos te quiero agradecer muchísimo tus años de trabajo bueno pues yo quiero agradecerte a ti por la invitación por la entrevista y la verdad que no hay mucho que agradecerme porque yo soy el que tengo que dar gracias a que me han permitido combinar mis dos grandes amores y hacer lo que me gusta o sea me levanto todas las mañanas con ganas con interés me permite puedo hablar español de noche y hebreo de día así que a mí para mí esto es un bonus los premios que me han dado y el reconocimiento que me han dado para mí es un bonus porque de hecho hago lo que me gusta qué bien Roberto después de tantos años ya completamente acostumbrado a la comida israelí sí definitivamente pero extrañando cada día más la comida mexicana ahora con la pandemia que no hay casi no hay no hay nadie viaja así que no traen los chiles deliciosos y las bebidas el tequila en fin pero sí a duras penas nos hemos acostumbrado a la comida israelí pero afortunadamente en los últimos dos o tres años se han abierto más de 40 restaurantes mexicanos acá así que no la pasamos tan mal qué bueno me da gusto no es que yo quiera darte un mensaje desalentador pero he escuchado que la comida mexicana nunca se supera a las personas que se van de México es algo que se extraña siempre así que tendrás que cargar con eso definitivamente pero espero viajar pronto aquí nos vemos claro que sí Roberto gracias muchas gracias por tu tiempo un saludo a todos te mando un abrazo y nos vemos en una próxima vez ¿te parece bien? a sus órdenes siempre gracias Roberto un abrazo un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos Gracias.